¡Hola a todos! ¡Buenos días! Estoy en mi cocina porque siempre empiezo las mañanas... Bueno, no, siempre, no los voy a engañar, pero me gusta a veces empezar las mañanas tomando juguito verde, entonces lo voy a preparar. Les voy a mostrar rápidamente cómo lo preparo. Esto es lo que yo uso casi siempre, espinaca, pepino, apio, banano, que jamás puede faltar, a mí me encanta el banano, y ya, lo pongo todo en la licuadora, pero ustedes igual si quieren pueden utilizar otras frutas, pueden agregar manzana, naranja, la fruta que ustedes quieran, realmente creo que es a gusto de cada quien. Ok, son las 8 y 40 de la mañana y la verdad es que estoy despierta desde muy temprano, me desperté como a las 6 y media más o menos, creo que estaba ansiosa por grabar este video, y miren, llevo 4 años en YouTube y aún me sigue poniendo nerviosa el hecho de grabar, así que quiero decirles que no esperen el momento perfecto en el que no sientan nervios o miedo de arriesgarse a hacer algo que siempre hayan querido hacer, porque se van a quedar esperando a que ese momento llegue, arriesguense hoy a hacer las cosas que quieren hacer. Solo quería decirles eso porque todavía me parece un poco raro que llevo mucho tiempo y me sigue dando como esta sensación en el estómago de... En fin, cosas random que digo en la mañana. Este batido la verdad me gusta mucho prepararlo en las mañanas porque ni Juanca ni yo somos expertos en la cocina y este tipo de alimentos nos cuesta incorporarlos en nuestra dieta porque no sabemos cómo prepararlos. Entonces, a mí la verdad se me hace mucho más fácil hacer un batido en la mañana Con todas estas cosas no le añades endulzante, no tienes que cocinar nada. Para la digestión, las defensas y la piel, la verdad es que funciona bastante bien. Ahora, descargué la app de Nike. El único ejercicio que he estado haciendo en estos días es pararme de la cama al baño, del baño a la cocina y de la cocina al escritorio. Es todo lo que he hecho para moverme, a excepción de algunas veces donde saco a Yeti al parque. El punto es que siento que no me estoy moviendo lo suficiente. Entonces, esta app ya la había usado, la verdad me parece muy buena y creo que me sirve para entrenar en casa porque tampoco soy experta. Quiero que ustedes me acompañen en este día. Tengo varias cosas por hacer y no todas las cosas son de YouTube, de Instagram, de esa parte de mi vida que ustedes conocen un poquito más. Entonces, me parece chévere que vean a qué otras cosas me dedico. Así que sí, vamos a empezar con el ejercicio. La ventaja es que aún no tenemos muebles, entonces puedo utilizar este espacio para hacer ejercicio sin golpear absolutamente nada y hacer un desastre. Ejercicio check, fueron 15 minutos, casi sintieron como 2 horas y me acabo de acostar literalmente en el piso con Tutis que acaba de llegar del parque. Pero sí, creo que ahorita lo que vamos a hacer es desayuno urgente y luego le voy a cortar el cabello a Juanca, que miren, no soy experta, pero en cuarentena sí he aprendido bastante bien, considero yo. Entonces, les voy a mostrar a ver si no hacemos un desastre. Y listo, después sí tengo que arreglarme porque tengo una reunión, ya más tarde les contaré de qué se trata. Que por cierto, déjenme decirles que este señor ya necesita baño, pero llamamos a la veterinaria y todavía no sabemos si hay cupos. Que miren, justamente hace poco encontramos una veterinaria que tiene el servicio de ruta y nos ha gustado mucho. Y lo que hacen es recogerlo en la mañana bien temprano y tipo 4 de la tarde lo traen ya limpio, su pelito corto, sus dientes lavados, sus uñas cortas, todo. Entonces nos gustó mucho, pero por lo mismo creo que la agenda se llena bastante. Entonces ya escribimos, vamos a ver si nos dan respuesta pronta para ver si se puede agendar esta semana. Miren, esta es la máquina de cortar cabello que nosotros tenemos, que cuando la compramos pues venía con estas guías y con las tijeras. Acá se las voy a mostrar más de cerca para que puedan verla. Y sí, lo que hago básicamente es cortar el cabello y luego la parte de arriba con las tijeras y ya. Entonces ven, acá ya le pasé la 0, luego iría la 1 y en la parte de arriba iría la 2 más o menos y ya la parte más alta es con las tijeras. Terminamos este corte de cabello. No quedó perfecto porque yo no soy peluquera, pero miren, este es el resultado. Agáchate un poquito, amor. Es que el corte de Juan es difuminado, entonces es un poco complicado porque la máquina que tenemos nosotros... Pues no es profesional, o sea, es más para la barba. Exacto, es más para la barba, no tanto para el cabello porque las de cabello deben tener varias guías intermedias y la nuestra brinca como de la 0 a la 1, de la 1 a la 2, etc. Entonces este es el resultado que podemos conseguir, pero bastante bien, creo. Ahora lo que voy a hacer yo es arreglarme porque ya es mediodía, no me he bañado y ahorita tengo una reunión en la que quiero que ustedes me acompañen. Entonces sí, me voy a arreglar muy rápido y ya veremos qué más hacemos en la tarde. Este bloqueador lo estoy amando, ya se los había mostrado por historias, me lo recomendó mi dermatóloga porque además es para pieles sensibles y es libre de aceite. Entonces, miren, esta es la consistencia. Es demasiado líquida, se absorbe súper bien en la piel y no deja como este residuo blanco ni pegajoso, me encanta. Pasemos al outfit. Me voy a poner esta camiseta de acá que me gusta muchísimo y como voy a estar en la casa, pues me gusta estar cómoda, pero verme bien además porque tengo la reunión. Y me voy a poner este pantalón, ¿se acuerdan que se los mostré en un haul de SHEIN? Miren, no estoy tan convencida del todo porque siento que el tiro queda muy largo. Pero bueno, en fin, es para estar acá en la casa. Les cuento, hablemos, chismemos. Para los que no lo sepan, sean nuevos o... no sé, nunca hayan escuchado esto porque se los he contado ya varias veces, yo estudié fotografía y además de eso estudié diseño gráfico. Y de un tiempo para acá empecé a trabajar con unos clientes haciendo unas piezas digitales, unas piezas gráficas que ellos necesitaban. Entonces no es ningún trabajo así como de Camila Dost, ¿saben? Es un trabajo aparte. Tienen un proyecto en el cual yo también puedo trabajar con una amiga mía de toda la vida, del colegio, y ella estudió comunicación social. Entonces tiene mucha experiencia en cosas que yo no tengo. Es decir, yo tengo experiencia en redes sociales, pero como en toda esta parte de YouTube, de Instagram, de creador de contenido digital personal, no tanto como empresas, ¿saben? Tipo community manager y ese tipo de cosas. Y mi amiga, ¿sí? Entonces les pasamos una propuesta a ellos para un proyecto que estaban buscando y a ellos les gustó mucho la idea. Entonces yo me siento muy emocionada. Ahorita les vamos a hacer la presentación de algunas cosas que hemos pensado desarrollar. Y básicamente de eso se va a tratar nuestra reunión de ahorita. Pero quería contarles eso porque siento que no nos conocemos del todo bien, ¿saben? Y muchos de ustedes a veces llegan nuevos al canal y siento que no tienen la posibilidad de ver otras partes de mí que también hago y también me gusta. Por eso ahorita quiero que me acompañen un ratito en la reunión y demás. y estoy súper justa de tiempo porque la reunión es a las 3 y son las 2 de la tarde. No one listen to their hollow words No one fall into their hands No one follow any other path Y listo, este es el resultado de nuestro maquillaje natural slash delineado con sombra que está súper, súper, súper bonito. A mi parecer es más fácil de quitar entonces por eso me gusta más. No sé, siento que con el otro delineador batallo más. Y no me gusta, como que últimamente me gusta desmaquillarme rápido. Entonces este me parece que da un acabado bonito y aún así está fácil de remover cuando ustedes se lo quieran quitar. Y ya quería aprovechar que estamos todos aquí reunidos porque me llegó un paquetico que hace mucho quería recibir. Estaba súper ansiosa por que llegara. Y esta semana llegó y no lo he abierto. No he empezado con esto. Ya se van a dar cuenta de que les estoy hablando porque quería primero que lo viéramos juntos. Entonces miren, es este de aquí. Vamos a hacer un unboxing juntos. Creo que alcanzan a ver más o menos. Pero en fin, ya les hago unas tomas para que ustedes vean. Este es un tratamiento para alinear los dientes y les voy a hacer un mini story time. Resulta que cuando tenía como 14, 15 años tuve ortodoncia como mucha gente y la tuve alrededor de año y medio, dos años. No me acuerdo. El punto es que mis dientes habían quedado bien, habían quedado como tenían que quedar, pero la señorita no se puso sus retenedores. Y obviamente los dientes, para quienes no sepan, tienen memoria y regresan al estado en el que se encontraban inicialmente. Por eso es súper importante que utilicen retenedores. En fin, mis dientes se volvieron a torcer, sobre todo este de aquí y este de acá. Les voy a dejar acá una toma para que sepan cómo está mi sonrisa actualmente. Lo que me frustra de esto es que yo siento que este diente se me sigue moviendo. ¿Saben cuando ustedes tienen brackets y les duelen los dientes porque saben que se están alineando? Bueno, en mi caso es todo lo contrario. Yo siento que me duele el diente, pero es porque sé que se está moviendo para afuera, se está saliendo y eso me tenía muy cansada. Entonces, voy a empezar mi tratamiento con Moons. Ya les iré haciendo updates de cómo me va, de cómo es. Y lo curioso de este tratamiento es que es 100% autónomo. Es decir, no tienes que estar yendo mensualmente a tu ortodoncista que te apriete, que te ponga cauchos y demás. Por eso, este tratamiento sirve para algunas personas, no para todos, porque depende de cómo tengas tus dientes, va a funcionar de distintas maneras. El mío dura 9 meses y así es como viene. Ahorita les muestro bien. Como les digo, ya les voy a mostrar cómo me va yendo con esto. Ah, y otra cosa que quería contarles, más bien mostrarles, es que ellos te hacen un video de cómo se supone que deben ir moviéndose tus dientes. Entonces, les voy a poner acá el mío para que sepan cómo debe ir avanzando mi tratamiento y cómo quedarían en el noveno mes, que es mi mes final. Miren, esta es la cajita que te mandan, te la mandan hasta la puerta de tu casa y viene de la siguiente manera. Acá vienen todos los alineadores que debes usar durante todo tu tratamiento. Viene de esta forma, así, y estos son los que debes usar. Poco a poco se van cambiando dependiendo del movimiento que hagan tus dientes. Entonces, por ejemplo, estos son diferentes. Obviamente, acá no se van a ver distintos, pero ya tiene un poco más metido el diente. Y te incluye un desensibilizante por si lo requieres, lo necesitas. Viene con un blanqueador para que luego, creo que esto lo utilizas ya cuando acabas el tratamiento. Luego también te incluye tu estuchito para cuando debes quitarte tus alineadores. Y lo que más me gusta, les voy a abrir acá. Ay, se cayó esto. Miren, viene con un cepillo de bambú. Este lo puedes usar para tus dientes o para limpiar los alineadores. Y creo que hoy los voy a empezar a probar y ya les mostraré. Bueno, ya almorcé, ya estoy lista para mi reunión, pero estoy ahorita en el baño porque me acabo de lavar los dientes y me puse los alineadores. Si me ven hablando un poquito raro es por eso los tengo puestos y la verdad es que no se notan nada. Estéticamente funcionan un montón. Entonces, ya les iré mostrando por Instastories cuál es mi proceso, cómo me va. Creo que sería muy chévere poderles mostrar a ustedes cuál es mi avance al respecto porque sí siento que es una tecnología completamente diferente y pues obviamente no quería volver a los mismos brackets de siempre. Entonces, sí, me siento con muchas expectativas de esto. Obviamente, cabe aclarar que no me están pagando por mostrarles ni nada de eso. Creo que sería bueno que ustedes pudieran ver todo, cómo va cambiando, cómo estaban antes mis dientes y cómo van a estar al final, al final de los nueve meses. Entonces, sí, me siento muy, muy, muy a la expectativa. La verdad es que no están tan incómodos, lo que pasa es que no estoy acostumbrada a tener algo así. Entonces, sí, siento que cuando hablo como que creo que es cuestión de costumbre nada más. Oigan, ya se terminó la reunión, fue súper, súper productiva, de verdad. La cliente está muy contenta y creo que mi amiga y yo también estamos muy felices del proyecto, de todas las ideas que tenemos. Le compartimos varias cosas y creo que ella está demasiado feliz y con mucha expectativa de lo que puede pasar con este proyecto. Entonces quería compartirles eso. Como les dije, este proyecto no tiene que ver tanto con YouTube y lo que ustedes conocen, sino es un poco más relacionado a lo que yo estudié, que es diseño gráfico, fotografía, es crear piezas gráficas y estamos organizando una estrategia para su empresa. Entonces, no sé, como que tenemos demasiadas ideas. Siento que es un muy buen equipo en el que estamos en este momento y si les soy muy sincera, yo en algún punto de mi vida como que me había alejado de hacer esto que era lo que yo había estudiado porque mi experiencia con clientes no había sido muy buena, sinceramente. Si quieren que les cuente algo al respecto, díganme en los comentarios si hacemos un video específicamente hablando de eso, pero sí, la mayoría de veces no me he oído para nada bien trabajando con clientes y cuando empecé a ver que YouTube ya estaba generando algo de ingresos y demás, dije, voy a meterle toda la ficha para que esto sea literalmente de mi trabajo y al principio con este proyecto me sentía un poco reacia porque no conocía a las personas, no sabía qué tal nos iba a ir pero ya he estado trabajando con ellos, nos ha ido excelente y con este proyecto creo que nos va a ir mucho mejor, entonces sí me siento muy contenta, sí me siento muy feliz y ahora sí, habiendo terminado la reunión, vamos a salir al parque un ratito con Yeti también como a despejarnos un poquito, obviamente con todas las medidas de seguridad, esta es mi tapabocas que ustedes ya me lo han visto en historias y mi mamá me lo regaló, voy por una chaqueta y salimos, Acabamos de llegar del parque y fue un tiempo muy muy chévere porque creo que nos despejamos y nos sirvió bastante también para relajarnos un poco y voy a dejar este video hasta acá porque creo que les mostré la mayoría de cosas que hice en el día, ahorita me voy a poner a adelantar un poquito la edición de este video y me hubiera gustado mostrarles pero es que siento que va a quedar demasiado largo, así que si les gustaría que hiciera otro video de un día conmigo donde les muestre cómo edito, cómo grabo, díganme en la parte de los comentarios o si quieren puedo hacerles un video como de tips de edición de videos, no lo sé, ustedes comentenme en la parte de abajo pero sí, eso ha sido todo por el video de hoy, les voy a dejar por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer click para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo click en la partecita de aquí, eso es todo y nos vemos en un próximo video, adiós, mua y nos vemos en la partecita de aquí, y nos vemos en la partecita de aquí, y nos vemos en la partecita de aquí,